La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la... La la... Omnipotente, Altísimo, Portadoso Señor Cuya zona al avanzar, la gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición, y hombre digno el hombre de hacerles dimensión. Por toda criatura se ha aloado mi señor, y en este se ha aloado por el hermano sol. Me alumbra y abre el día, y en este se esplendor, y lleva por los cielos donde se ha deshonor. La, 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 la. Mi potente altísimo, portadoso señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y hombre digno el hombre de hacerles dimensión. Por toda criatura se ha aloado mi señor, y en este se ha aloado por el hermano sol. Me alumbra y abre el día, y en este se esplendor, y lleva por los cielos donde se ha deshonor.